En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instituir el 24 de octubre como el día en el que la atención de la opinión pública se dirigiera hacia los problemas y las necesidades de desarrollo mundial con la finalidad de que con la cooperación internacional se contribuya a resolverlas. Así nace el Día Mundial de la Información sobre Desarrollo. La fecha de la jornada coincide con el Día de las Naciones Unidas, pues la ONU considera que la difusión es fundamental para comenzar a solucionar los problemas que hoy sufre el mundo. Desde sus inicios en 1945, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo según se recoge en su carta fundacional. Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, en particular en el contexto de la globalización y pueden promover el crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la información y los conocimientos, contrarrestar el cambio climático, la erradicación de la pobreza y la inclusión social. Con información de Miguel Torres, Notimex. Notimex. Gracias.